La Cachiqui significa los siete hombres o haciendo hombres. Realmente nos dedicamos a la agricultura y la ganadería acá en este país. Quiero decirles que somos muy fuertes en esos rubros, con lo cual le mandamos alimento a toda la capital, incluyendo Santa Tecla, Quesaltepeque, San Juan O'Pico y Aguilares. La Cachiqui producimos aproximadamente unas 25 mil botellas de leche diarias. Además producimos carne, mucho ganado, arroz en grandes cantidades. La Cachiqui producimos. La zona es propicia para el cultivo de peces. Tenemos gran cantidad de peceras. La Cachiqui producimos. La Cachiqui producimos.